¡Bro! Pero si hay 4... Hay 80 aquí abajo. ¡Ah, quita! ¡Me muero! ¡Quita, Mr! ¡No llego! Hoy viviremos todos juntos una misión suicida. Una misión muy trepidante. Espero que estéis preparados para el nuevo capítulo de Brandland junto a Mr. y el Grande de Pecero. ¡Comencemos! Hola a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Brandland. Hoy vamos a hacer una expedición. Expedición con el Grande de Pecero y Mr. ¡Vale, dale! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Cuántas vidas tiene este hombre? ¡Pel! Más que expedición, vamos a ir al templo. Templo submarino. ¿Templo submarino? Madre mía, bro. Estoy flipando. Por primera vez en mi vida voy a ir a un templo. Eso es potente, ¿eh? Y es difícil de buscar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me seguís, ¿eh? Yo voy a ir tirando. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. La leche va a uno encantado de diamante, otro encantado de diamante. Bueno, yo no. Y yo de hierro con una espada de diamante y un escudo. Bueno. It's okay. ¿Cuánto diamante tienes? Puedes hacerte. Necesitas... Tengo un slot de diamante. ¡Uf! Cuidado, cuidado. Voy a cambiar ya la cara. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esta vaina? Espera. No empujes que os reviento, ¿eh? No, 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 no. Aquí a Niquilo no vale empujar, ¿eh? Porque aquí nos la jugamos todos, ¿eh? Niquilo no, ¿eh? ¡La leche! ¡Qué espectacularmente espectacular! Pero sigue por allí, ¿eh? Esta cosa. Esta es GB, ¿eh? Esta es GB. Menuda grieta hay en el universo. Ya ves. Estoy ansioso por ver el templo ese. ¿Dónde está él? Vale. Es que no llevo pico. ¿Quién me da un pico? ¿No necesitas pico? No, falta. Me he soltado el mío, bro. Yo he dejado el mío mamadísimo por allá. ¿Y entonces cómo vamos a coger las cosas? No, no, no. Si es que vamos a matar bichos. Vamos a matar. Yo lo que necesito del templo son unos objetos. Juan, y quiero que hay lava aquí, ¿eh? Espérate que esto me se ha quedado muy atrás, ¿eh? No podría correr, bro. Me faltaba comida. Vale, venga. Seguimos, seguimos, seguimos. Tengo un eslo entero de patatas asadas. Pues ya está. Cuidado que hay lava aquí, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Toma! ¡Menudo parkour! Bueno. Vamos, vamos, vamos. El tema de las abejas, creo que se pueden... No sé si se pueden cultivar. Puedes pillar tú la miel. No sé cómo funciona el tema de las abejas, pero me gustaría más adelante hacerme algo con las abejas. Pero es que no sé cómo se hace. Así que... A ver. Es que si tú rompes eso, se pierde. No lo sé. No sé si... Porque yo lo tomo uno y se ha perdido. ¡Bron, no veo! Sí. Tú sigue recto, tú sigue recto. Ya veo, ya veo. Sigue recto. No veas cómo brilla la armadura de este chaval, hermano. Menos más que yo soy un guerrón. Ah, vale. ¡La vid la ha dado y ha ardido en el infierno! ¿El qué, el qué? Que la ha dado y ha ardido en el infierno, el ese. Sí, porque tengo la espada con aspecto indio y eso lo que hace es que le doy fuego al bicharrato. Incluso me cocino la carne al mismo momento que la mato. La vid, qué tocha. Ya ves. Vale. A ver. Yo creo que ahora mismo todo recto. Llegamos al océano. ¿Ha sido alguna vez al océano? No. Está muy chulo, ¿eh? Buah. Pero está muy chulo, ¿eh? Incluso un día de estos me lo haría un montón pillarnos una barca, que es más o menos lo que vamos a hacer. Y estar, yo qué sé, 10 minutos recto. A ver qué hay. Uh, esto es un pantano. Uh, me gusta. Aquí pueden haber slimes. A ver. Eh, ¿me veis? Sí. Vale, vale. Sube, Aniquilo, sube. Oye, yo voy más rápido que vosotros, que lo sepáis. Ya te digo, yo voy más rápido. Ahora no, espérate. ¿Qué? Sí, sí, sí. Voy más rápido que vosotros, ¿eh? No. No, 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 no. Tú vas un poquito más. Mira cómo quivo. Mira cómo quivo. Dale, dale la cabeza. Atropellalo. Sif, Sif. Dale al Sif. Sif, Sif. Vale, vale, vale. Mira. Vale, estamos ya llegando, ¿eh? Dos minutos, como mucho. Nice. Vale. Vamos a ver. Los bichos que estamos buscando son unos ojos oculares. Sí. ¿Vale? Y esos bichos se llaman guardianes de no sé dónde. ¿Vale? Vale, pero esta expedición, ¿en qué se basa? En matar a esos bichos, porque esos bichos me dan un objeto. Que se llama prismarina. Y ese objeto yo lo necesito para hacerme la pecera. Una pecera, básicamente. Chicos, aquí hay un portal del Nether. Sí, ese. Sí. ¿Dónde está? ¿Lo habéis pillado vosotros? Yo pillé uno, pero no sé si es el mismo. ¡Eh! Está ahí, es verdad. ¿Dónde está él? A la izquierda, a la derecha, a la derecha. Sigue, sigue a la derecha. Pero está ya pillado, ¿eh? Sí, se lo pillé yo. Se lo pillé yo. ¿Lo pillaste tú? Sí. Pero ¿cómo que está pillado? Y por aquí tiene que haber un barco. Que una vez que pasa, se rompe. No, no, no. Esto es una construcción que está hecha. Es así. Y hay un cofre ahí al lado todavía, mister. Sí, hay un cofre. Comida y nada, porquería. Es un poquito aleatorio. Y también más adelante, no sé si era por aquí, había un barco hundido y también lo pillé. Sí. Ah, fuiste tú. Yo pensaba que era caos, tío. Vale, hay que dormir, ¿eh? ¿Para qué? Yo, yo, yo. Yo te duermo, yo te duermo. Yo puedo dormir, ¿eh? Pero necesitamos otro. Yo no me he pillado la cama. ¿Y esto? Vale, ¿viste la cama? ¡Eh, pecero, dame un pico! Pero si no tengo. Te lo construyo ahora. No te preocupes. Tío, esto me que te duermo, por Dios. Venid conmigo, venid conmigo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Adeca roja! Uno. Esto es un bioma nuevo, bro. ¿Cómo que un bioma nuevo? Este bioma, aniquilo, este es el mejor bioma de todos. ¿Qué es un bioma? ¿Sabes por qué? El bioma son los diferentes, bueno, pues, biomas. Ratar desierto, ¿sabes? De la jungla. Desierto a la jungla, el pantano y este que se llama meseta. Vamos, vamos, vamos. Duerme, duerme, duerme. Mister, que sin absente de que va a dormir. Vale, pues aquí estoy. Y hay delfines y todo, ¿eh? Sí, pero este hombre no tiene pinta de dormir, ¿eh? Te vas a dormir, ¿eh, aniquilo? Ah, y a dormir, a morir. Vigila. ¿Qué quieres? ¿Un pico? No, quiero... ¿Por qué? ¿Por qué no suelto lo que llevo en la mano? ¿Quién quiere soltar? Se suelta con la Q, ¿eh? Ya. ¿Hola, me escucháis? Yo sí. Ah, vale, perfecto. Ah, vale, ¿por qué llevo esto? Vale. No ha dormido, ¿no, este hombre? No, todavía no. Vale, voy a hacerme aquí un waypoint y voy a poner aquí, eh, cofre. ¿Qué es lo que hay aquí? Y aquí lo que voy a hacerme es... ¿Puedo caer a un delfín? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Me cago en la leche! ¡Tiene que haber un tonto a dispararme! El delfín te puede pillar a ti directamente y te puede enviar directamente al templo. Vale. A ver. ¿Qué necesito? Tranquilo. ¿Qué necesito? Pescando delfines. Ah, bueno. Tío, que no puedo. Es que la casa de esta gente está súper cerca. No se puede pescar delfines. No se puede. Te está siguiendo uno. ¡Ah, un zombie! Es un ahogado, ¿no? ¿O qué? Tiene pinta. Sí, es un ahogado. Vale. Este que ves aquí es un zombie ahogado, simplemente, ¿vale? Pero hay unos... Hay unos que van con un tridente. Y ese tridente... Es de los mejores objetos del juego, según dicen. ¿Sabes? ¿Los zombies ahogados son los que los respaunean? Dios. ¡Lol! ¡Ay! Tener efecto, aniquilo de algo, ¿eh? ¡Madre mía, tú! ¡Qué delfín, macho! A veces el delfín te puede pillar y te pilla a una velocidad que flipas. Si te acercas a un delfín... ¡Dios! ¿Eso qué? Mira, mira. Eso no, que voy rapidísimo. Sí. Porque me está pillando el delfín. Y eso mola muchísimo. Bueno, ¿qué hacemos? Venga. Que vamos, tío. ¿Pas esto me duerme? Sí, sí, sí. Pero me veo. No va a dormir. Está en la cueva. Venga, vamos. Vale. Voy a hacerme yo una barca. Y me seguís. Vamos, aniquilo aquí abajo. ¡Hasta un pico, por fin! Voy. Un momentito. Esto. Y un pico. Ha muerto un trellama. Ha muerto el sinapsi. ¡Hostia! Ese las cosas. El trellama es que le da la lava, ¿no? Sí. ¿Te has pillado? Vale. Si queréis dejar alguna cosa aquí que no queráis perder, es vuestra ocasión, ¿eh? A partir de aquí, pues ya depende de vosotros, de si morís o no. Yo si muero, da igual. A mí no me importa. La verdad. O sea, a mí sí que me importa, quiero decir. Pues si me voy a intentar recoger mis cosas. Solo pido eso. Ya. Venga, va. Vámonos. Aniquilo. Let's go, let's go. Ya lo pillarás, señor. Ya, ya. Se lo voy a dejar aquí. Vale. Tenemos que ir bastante juntos porque... Que vienes conmigo. Let's go. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Claro. Despedición. Bueno, no sé si esta zona va a haber gente. O sea, si está allá explorado. Porque yo sé que Ignatius... Sí, la casa está aquí al lado. Hay algo ahí debajo del mar. Allá hay algo, pero no es un templo eso, ¿eh? No sé qué es. ¿Qué es? Yo creo que es terreno y punto, ¿no? ¿O qué? Sí, es arena. Sí. Dios, todos los peces que hay. Si es que el éxito de Minecraft me parece poco. Ya es. Ojo. Vale. Ah, no. Eso es población. Bueno, no está mal. Veo el fondo marino. Sí, sí. Está guapísimo. Qué locura. Creo que es un portal de esos del Nether roto, ¿no? ¿El de la derecha o qué? A ver, acércate. Hay luz. Ahí hay luz de algo, ¿no? Hay luz. Puede ser Atlantic. Cuando veas el templo, ya verás que es el templo. A lo mejor ese barco ese que yo he visto, ¿eh? Eso no es un barco. Eso es plismarina de esa, ¿eh? Que yo quiero. ¿Cómo lo saben? Mira, Anikilo. Mira, ese barco ese que yo vine. Está ahí. O sea, pues yo no lo vi. Mira, dame, dame, dame. Yo no me bajo porque si no voy a ripear, ¿eh? No, no bajéis porque... Anikilo, si te ahoga, pero no bajas mucho que si no te ahoga. Ah, vale, me ha dado directamente prismarina. Pero qué primaria. Pero ya está, misión cumplida, gente. Nos retiramos. No, 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 no. Ah, claro, yo voy con... Sube, 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 Luco. Claro, yo voy con respiración. Yo voy con respiración, Anikilo, o sea. Claro, voy con toque de seda. Uy, uy, uy. Eso es mamadísimo. Vale. Esto no es un templo, ¿no? Sí. Pues yo diría que sí, ¿eh? Pero eso sigue para abajo, eso sigue para abajo. Pues no lo sé, la verdad, la verdad. Yo me quiero bajar, gente. De si no me muero. Yo voy a mirar, porque yo... Mira, hay otro coche. Confirma, pecero, confirma. Ah, mapa en blanco, pero mapa en blanco no sé lo que es. Así que... Un mapa en blanco. No sé si es... Un... Yo creo que no es un templo. Simplemente que es una ruina, punto. Ah. Es una ruina, nada más. Vale, no... Vale. Si encuentro algo, yo os lo digo, no os preocupéis. ¡Oh! ¡Una coche! ¡Una qué? ¡Una caña mamadísima con suerte, Marina 3! ¡Oh! ¡Loyoy! ¿Dónde lo has encontrado eso? ¡En un cofre! Sí. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a ver. Pero igualmente, sea como sea, no es esto lo que buscamos. Esto es épico, pero no es lo que buscamos. Ah, vale. El mapa del tesoro. No, no. El templo es muy grande. Ya, 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 ya. Pero esto no es un mapa del tesoro. Esto es... ¿Cómo vamos a respirar? No, no aguanto ni 15 segundos. Yo es que tengo, ya te digo, tengo un encantamiento que se llama... Es que esa es la cosa, tío. Es que él tiene... Tú tienes eso de plan sumergirse, ¿no? Pues cero. ¿Para qué hemos venido? Es que a mi creo, tú y yo estamos muy de ventaja, bro. Con nada nos hagamos, tío. Y como no pillamos dónde respirar, estamos muertos. Por eso, lo de las puertas. Ya estamos... Justo delante tenemos la casa de esta gente, ¿eh? Sí, a ver. Uy, sí, 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 sí. No, no. Vamos más para abajo. Vamos para abajo. Yo iría para la derecha, incluso. Sí, 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 sí. O sea, por aquí, al este. Al este y te dando un poquito más para abajo. Ya está. ¿Dónde está la casa de esta gente? Están... A la izquierda. Pues sí, eso te lo enseño. Pero es que no es una casa lo que se han hecho ahí. Se han hecho una... Una villa. Vale, abajo hay otro cofre. ¿Lo ves o no? Anihilo. Sí. Bajas, pillas el cofre y subes, pero vigila. Aquí a veces hay cosas... Voy a bajar contigo, bro, que no he bajado. ¿Cómo bajo? Rápido. Al shift. Con el shift y después para subir... No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada aquí en este cofre. No hay nada. Eso es que lo han pillado, ¿no? ¿Es un bloque diamante? ¿Es del plan de oro? No hay de oro. Sube, 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 sube. ¿Qué te hace daño? Bien, bien, bien. Uf. Ya está pillado el cofre, tío. Bueno. Súbete. ¿Bajas otra vez? Derecha, derecha, derecha. Sí, sí. Let's go. RIPa, níquilo. Mira qué bonito, tío. Oy, 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 oy. A ver. Bueno. Miniatura, miniatura. Ya ves. A ver. Me pongo al lado. Tenemos que encontrar el templo, pero ya. O un templo, pero claro. Es que la cosa, mejor esta gente ha venido y ya está, ¿sabes? Sí, pero esta zona de aquí abajo también, no sé. ¿Hay alguna manera de correr más rápido con el barco, no? Mira. Está caído, tranquilo. Venga, vámonos. Sí, sí. Vale. Vámonos. No, no hay alguna manera maravilla de correr. He visto prismarina, dicen por ahí. Ojalá. A ver, si hay prismarina, guay, ¿eh? Pero es... Ah, mira. Esto está... Aquí hay luz. Aquí también han venido, tío. ¿Dónde? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí que hay una entorcha? ¿Veis aquí que hay una entorcha? Ah, lo veo. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Es que ese es súper, súper lejos, tío. Esta gente ha visto mucho, ¿eh? Ya, 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 ya. Pero es que el otro día me dijeron que habían ido a un templo. Sí, es verdad. Si yo lo que quiero es matar los bichos. O sea, los templos respawnían. O sea, los bichos respawnían en el templo, ¿sabes? Sí, claro. Pero es que yo no quiero ir con templos, ¿eh? Sé lo que es porque lo he visto, pero nunca he caído. Entonces estoy medio nervioso. O sea, yo no sé. Yo pensaba que lo que hemos visto antes era un templo, pero ¿qué va, qué hora? No. No sé, no sé. Yo tiraría más para la derecha, ¿eh? No vamos. Para dejarnos todo lo posible de su casa, si no. Ya. ¿Qué tal el viaje? Niquilo, mira, aquí hay un barco abandonado. Pero seguramente los cofres arroso grandes ya. Hostia, qué montaña hay ahí. Ya veis. Tiene nieve y todo. Dios. Hostia, pues este sitio está guapo, ¿eh? Vale, aquí obviamente no. Tenemos que ir. El templo yo creo que está como muy abandonado, ¿no? Yo creo que está en medio. En medio del océano. Océano. A ver, gira un poco para la derecha. ¿Vámonos? Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué le has hecho? ¿Qué hay? ¿Qué está volando? Hay una mesa de trabajo, tío. ¿Dónde? Hay una mesa de trabajo aquí. Es verdad. Es que... Nada, pues más lejos, que si no... Madre mía, tú. Te verás tú después para volver. No pasa nada, hay marcadores. Ya, ya, ya. No, 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 sí. Eso es fácil. Digo el tiempo que vamos a tardar. Ah, ya, eso sí. Eh, aquí hay una casa, pero que han construido. Eso es. No, eso es eso. Ah, ¿esto es el templo? Sí. Uy, uy, uy. ¿Lo veis o no? Aniquilo. Veo abajo. Dios. Mira, veo ahí Prisma Nena, que es lo que me interesa. ¡Eh! ¡Y los bichos! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ah, no, no, no! Ah, hostia, ya veo. Estos, mira si estos bichos... Estos bichos son... Son como blocos. Pero, son redondos. Están pillando, están pillando. ¡Hostia, qué susto me ha dado! Vale, me han envenenado, eh. Ay, qué susto me ha dado. Qué perraco. ¿Dónde estáis? No lo sé, pero es que me ha dado un susto que flipas. Bro, ¿cómo puedo subir aquí arriba? Eh, por aquí el agua. Uy, mira, hay una cama y todo. ¡No! Dios, me lo pate que cae en el agua, bro. Madre mía, lo pido aquí. Eh, pues voy a pillar todo esto, eh. O sea, esto es lo que necesito. Incluso, no sé si voy a matar los bichos. Voy a pillar directamente todo esto, eh. Pero ya ni kilo que hace ahí abajo. Se ha caído. ¿Por qué lo que pillamos? ¿Esos bloques verdes? Estos bloques verdes... Ostras, espérate. No, eso no es, eh. No lo sé si es esto, eh. Lo que yo no sé. Creo que no. Ahora te lo digo, eh. ¡Hostia! Bro, ¿quién ha abierto? Cierra eso. Yo, 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 ya está, ya está. Perdón, perdón. Joder. Bro, si estoy envenenado, ¿qué pasa? ¿Con la leche? Si te lo he dicho. Pero, ¿qué es lo que te hace el efecto? En plan, ¿qué haces? Están envenenado otra vez. Sí, sí. Vas como muy lento. No sé por qué. Vas como lento en algo. Vas como... Ah, vas lento picando. Fíjate. Sí. Sí, 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 sí. Lo veo. Madre de Dios. Ah, bueno, yo a mí se me ha ido. He bebido leche. Listo. Ya, pero es que... Pero, ¿de dónde me pillan? No entiendo, tío. No, ya no hay, ya no hay. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez a mí! Pero, ¿cómo es posible? Paso, tío. Paso, si es que no... No sirve para nada. ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Qué pasa? Aniquilo, bro, bro. Súbete, pero sube. Construye para arriba, Aniquilo. Construye para arriba. Vale. Es esto lo que yo necesito, ¿eh? Son estos objetos guapos, ¿eh? A ver, sí. Pues los voy picando si quieres. Sí, sí, sí. A ver. Pero, ¿qué es? A ver, ¿cuál es? Eso lo que... Es de pija, ¿no? Eso no es esponja lo que tienes a tu derecha. Bro, pero que hay un montón de peces de beso. Eso es esponja, creo, ¿eh? A ver. Hostia, pero tardo en picar la vida, hermano. Y con esto, a ver. Yo te mato, garrón. ¡Yo te mato! ¡Muero! Va a venir a envenenarme otra vez. Ven aquí. Pecero, pecero, ¿qué es esto lo que tú quieres? Uy. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿El qué, el qué, el qué? Esto, esto. Todo, todo lo verde. O sea, todo lo verde. Este es distinto. Todo, todo, todo lo verde. Prismarina oscura. Ladrido de prismarina. Prismarina. Linterna de mar. ¡Oh, shit! Hostia, bro. Me ha pillado el bicho, me ha pillado el bicho. Me ha pillado el bicho. Sin leche, ¿eh? Al final. Hay que matarlo, bro. Es muy difícil. ¡Voy a poner! ¡No, no vaya, no vaya, no vaya! ¡Vaya, que no! Aniquilo se muere. Es que lo mato yo como que me llamo Aniquilo. Ya ves, cárgatelos, cárgatelos. Aniquilo, confiamos en ti. ¡Pero no eches más agua! ¡Lo ha matao, pringao! ¿Y lo mata tú? ¿En serio te lo cargas? Ya ves tú que si lo ha matado. He dicho que yo ha matado a un pichillo de eso. Pues voy a matarlo yo también, macho. ¿Cuánto dura el... La esla fatiga? Un montón, tío. Me estoy quedando sin leche. ¿Y si no habría un sitio donde mirarlo? No lo sé. ¿Dónde el tiempo que me queda? ¡Uy, el agua! Estoy cerrando, estoy cerrando, eh. Cortad, cortad. Cortad, que me ahogo, que me ahogo. Otra vez con la leche, macho. Buah, tío, hermano. No puedo picar, eh. Me trato muchísimo. Cierro, cierro. Matarlo, hay que matarlo, tío. Hay que matar a los bichos para que no nos pille el efecto, eh. Oye, voy a por ellos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero aniquilo por dónde ha salido? ¡Hostia! ¡No, no, no, que me revientan! ¡Hostia, cómo revientan estos, no! ¿Y qué es eso? ¡Me cago en la leche! ¡Holi! ¿Esto qué es? ¡Ah, agua! ¡Eso es esponja, bro! ¡Agua! ¡Agua! Si lo abro va a salir agua. Revientan mucho, eh. O sea... ¡No, no, no! Esto no suena nada, eh. ¡No, no! ¡Otra vez, mister! ¡No! ¡Dale, dale, dale con todo! ¡Pero ven a ayudarme! ¿Cómo voy a ayudarte si me estás dando con tu espada? El bicho no me está haciendo daño. ¡Detrás tuya! ¡Venga, no puedes salir de ahí! ¡Dale, caña! ¿Dónde estáis? ¡Muerto! ¡Matando bichos! ¿Qué es lo que me ha soltado? ¡Fragmento de Trismarina! ¡Nice! ¡Eso es lo que necesito! ¡Eso es lo que necesito para hacerme bien la piscera! ¡Otra vez! ¡Otro bicho! ¡Apostiqueme hoy! ¡Sí, vamos a por él, directo! ¡Corre, veníos! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda, gente! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero déjate moverte! ¡Eso masqueroso! ¡Eso no me zumbes a mí, porfa! Ya, ya. Si os zumbos a vosotros os relleno. ¿Dónde estáis? ¡Ha salido por aquí, ¿no? ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Ha muerto, ha muerto! Hay que intentar... No lo digo por decir, pero si los mato yo, nos dan más objetos. ¡Quítate, pecera, que me quedo sin aire! ¡Coño! ¡Que se muere dentro! ¡Se no muere, nini! ¡Pero cuánto dura esto, por Dios! ¡Dura mucho! ¡Vale, ahora que hacemos! ¡Yo solo tengo dos estos de... ¡Otra vez! ¡Qué pesados! Yo tengo fatiga, tío, para alpicar, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Voy a tardar mucho! Pero es que yo... Mira, me queda una leche. No me quedan más, tío. Yo no tengo. A ver cuánto tiempo tardo en picar esto. Es que tardo tres días. Ya, ya, ya. Se tarda un montón. No renta, ¿eh? Es difícil esto, ¿eh? Usa la leche. Ya, pero si es que... Ya está. Ya no tengo leche, tío. Yo no tengo tampoco. A ver. Lo mejor son los ladrillos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuidado. Hostia, pero... Esto se lo han currado, ¿eh? Esto es... Madre mía. ¡No! Tío, pero ¿cómo aparece? Uf. Estoy pillando todo, ¿eh? O sea... Aquí hay uno. Pecero, 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 pecero. ¿Qué? Aquí. Aquí. Es que me parece que hay que matar como al gordísimo, ¿sabes? Porque estos son como chiquitillos. Hasta que lo matemos el gordo no van a seguir saliendo de estos, ¿eh? Esto que acabas de decir es 100% cierto, ¿eh? Hay un gordo. Sí, sí. Claro, hay que matar al gordo para que los chiquitillos no salgan. ¡Es este! ¡Está aquí! ¡A por él! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Esto es? Me lo cargo, me lo cargo. Come, come, come. Es este, ¿eh? Es este, ¿eh? Hostia, hostia. ¡Mua! ¡Ale, quiero que te haga, creo que te... ¡Oh! ¡Lo hemos matado! ¡Ale, quiero que te haga! ¡Uf! ¡Catao, catao! ¡Catao, catao! ¡Catao, catao! ¡No me ha dado nada! ¿Qué? O sea, o sí, no lo sé. Creo... Bueno, no lo sé. Pero me pasa, ¿qué? Yo no tengo nada, ¿eh? A mí no me ha dado nada. Ahora, ¿yo? Bueno, yo no estaba ni ahí. Cristales de crismarina. Pero vaya. Espérate. ¿Quién me ha pegado? Yo no. Yo no, ¿eh? Yo estaba en el inventario. No, que va. Alguien me ha pegado, pero vaya. Te juro que yo estaba en el inventario. Está grabado. ¡Ah! ¡Ah, ahí lo he visto! ¡A por él! Me ha pillado otra vez. Oye, cuidado con las espadas, por favor. Detrás, 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 detrás. Pero, ¿cómo entran aquí a vernos? ¿Y por qué solamente me apunta a mí? No, no. A mí también me da, ¿eh? En este caso. ¿Eh? Van a seguir saliendo. Hay que buscar al bicho. Pero lo acabamos de matar al bicho gordo. Pero creo que por cada temple hay como tres, ¿eh? A lo mejor. ¿Sí? Sí. Creo que sí, ¿eh? Pues... Tengo miedo, ¿sabes? Es que me da cosa meter en el agua. ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué, qué, qué? Por eso cabrón al detrás. ¡Lolo, lo, lo! Está lleno, ¿eh? Aniquilo, a tu derecha. Vigila, vigila. ¡Bro! Pero si hay cuatro... ¡Hay 80 aquí abajo! ¡Ah, quita! ¡Me muero! ¡Quita, Mr.! ¡No llego! Utilizar... ¡Uf! ¡Uf! Utilizar las puertas, tío. Las puertas, las puertas. No tengo puertas. ¡Come, come, puertidira! Toma, toma, toma. Fuertes. Eh, fuertes, ¿eh? Dejo cinco por aquí. No sé si las habéis pillado. Sí, 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 la tengo, la tengo. No me deja de lanzar puertas que veo cómo se las lleva la marea. Al infinito. ¡Hostia! No, están aquí. Te lo juro. Están ahí, están en la esquina. Vale, ya ha llegado. ¿Cómo es utilizar esto? Vale, otro dicho. En teoría, si tú la pones... ¡Uy, perdón! Tranqui, tranqui. No, por favor. No me das. Eh, si tú la pones en el suelo... Sí. Mira, pruébalo aquí. Pruébalo aquí. Aquí mismo. Pruébalo aquí conmigo. Ven, ven. A tu derecha. En teoría, si tú la pones aquí, tú te puedes poner justamente donde está la puerta y respirar dentro, ¿sabes o no? En teoría. ¿Sí o no? Mira, mira. Ponte, ponte. ¿Sí? ¡Uh! ¡Vamos! Yo me puedo meter ahí también. Sí, pasa. Sí, se abre un hueco. Me he dado a mi casa. ¡Vámonos! Vale. Pues lo suyo es... En verdad, lo guapo, esperadlo aquí, ¿eh? Yo creo... ¡Es que hay otro! ¡Es que hay otro! ¡Es que hay otro! Está lleno, tío, ¿eh? Que no veo... No veo más... Vale, lo suyo es colocar puertas estratégicas. Esa es, tío. Esa es. Y repito, tengo bastante madera para hacernos más. Voy a entrar yo. Cuidado, ¿eh? Voy a aniquilo. Bro, que alguien pique conmigo esta puerta, que no la rompo. Es que no... No se puede, tío. Aniquilo, te harán... Déjate aquí, déjate aquí. Te irá bien para cuando bajes. Es que hay que matar a los gordos, chavales. Hay que matar a los gordos. Si no, es que es infinito. Pero es que... ¡A la derecha, a la derecha! ¡Déjame pasar! Sí, sí, sí. Yo te dejo pasar, pero tienes que vigilar... Bro, hay 400. ¡No! ¡Judas! ¡Tío, me has dado con la espada! Tira, no te he dado. Mira, has sido víctima de un guardián. Yo no te he matado. Pero, ¿cómo me han matado? Se tenía un montón de vida. Pero, ¿por qué te revientan? De por sí los bichos. ¡Pecero, pecero! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vete, vete, vete, vete! Bueno, pues me parece que ha terminado aquí mi expedición. Bueno, puedes venir, ¿eh? Sí. No sé ni cómo llegar, bro. Claro, nosotros tampoco. A ver, voy a intentar pillar tus cosas. ¿Qué tenías? ¿Tienes lo que hemos venido a coger o no? Sí, creo que sí. ¡Mi espada de diamante! ¡Coged mi espada de diamante, por favor! Yo te hago una, tranquilo. Contra, trae ese Lenderman ahí, ahí la leche. No jodas. Es de noche ya. Sí, muy de noche. ¡Ah, una araña! ¡Pringa! ¡Ahí no me voy! Una araña, pringa. Bueno, esta zona ya lo habéis visto, ¿eh? Tiene que haber alguien mamadísimo. Bro, tengo que ir muy chetado. No estoy preparado para eso, ¿eh? Incluso, ya no. Es que yo estoy mamadísimo y me revientan, ¿eh? O sea, están... Lo malo en el agua, tío. Es que el agua... Vale. Están muy, muy mamados. Bueno, chicos, pues hoy hemos investigado un templo maldito en el fondo del océano. Ha sido algo asombroso para mí. Una primera experiencia. Gracias, Pecero, por compartirla. De nada, hombre. Y gracias, Mister, por acompañarnos. Lo seguiremos intentando cuando esté mamadísimo que Pecero. Prometido, ¿eh? Venga. ¡Nos vemos en el siguiente capítulo de Brangland! ¡Hasta luego! ¡Dios! En este momento os voy a ser totalmente sinceros. No me esperaba que una serie de Minecraft me hiciera tan feliz. Tremendamente feliz. Es que estoy súper sorprendido con Brangland. Me lo paso genial con los otros youtubers. Descubrimos, investigamos, expediciones. Construimos increíble. Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.